La visión de la formación educativa integral. Desde este espacio hemos venido señalando y hoy reiteramos que la visión de un sistema educativo debe ser siempre la de formar integralmente a los niños y jóvenes, y no como una forma de totalizar y a la vez nulificar, sino de entender que la educación no puede ser tratada como ocurrencias surgidas casi siempre de las modas. Desde que el fenómeno llamado globalización se empezó a incorporar a los sistemas educativos, la idea de formar personas que puedan unirse con eficiencia a los sistemas productivos es la que ha orientado los procesos formativos sin el menor asomo de crítica, sin detenernos a pensar otras posibilidades tan necesarias y urgentes, sobre todo en las circunstancias que vive el mundo. Por todos lados encontramos la proliferación de modelos educativos basados en la formación de competencias que puedan ser útiles a los procesos de producción de mercancías. El mundo actual se contextualiza por cambios tan vertiginosos en el campo de la técnica que hacen de las viejas prácticas productivas y de organización de la empresa solo un recuerdo nostálgico. Importante es señalar que aún con el desarrollo alcanzado por las nuevas formas de producción, no hemos logrado resolver los problemas de subsistencia en un marco de mayor respeto por nuestro entorno social, cultural y ambiental, pues nuestras características culturales evitan una incorporación adecuada a estos modelos. También es importante señalar que este tipo de modelos educativos han dejado fuera la formación integral del hombre donde los principios que nos recomiendan como seres humanos sea la guía más correcta para su implementación, donde los valores morales y humanos puedan alcanzar su potenciación y en consecuencia nos lleven a nuevas formas de organización social. Hoy requerimos de esa formación integral con urgencia. Este es un periodo vacacional que nos requiere solidarios, pues si bien es cierto que algunos estados se encuentran en semáforo verde, no significa de ninguna manera que haya un control de la pandemia. Podemos pedir empatía, insistir en actuar con responsabilidad. No sería necesario si tuviéramos una formación integral, un proyecto educativo diferente. Muchas gracias. Pues él fue el maestro Javier Irepanacha en este espacio que a usted le ha gustado. Opiniones y respuestas en Voz de los Expertos y en esta ocasión con temas de educación.